¡Cartas! ¡Eres como Luis Servicha! ¡Mamilia de Ticho! ¿Cómo están? De acuerdo con el señor Pavón y con Ana Servizca. Muchachos, ¿están listos para jugar Cartas del Právido? ¡Estamos con la primera carta y comenzamos! ¿Quién tiene más probabilidad de cambiar de humor de un minuto a otro? El hijo del Pavón. ¿Y por qué? Porque es muy destable, es tripolar y tiene problemas de conducta. ¡Estoy poseído! Y te conocen mi proceso. ¿Ya ves? Así, sin nada. Así lo noté, lo noté así en la lectura. ¿Es de esa vibra? Sí, sí, sí. Es que es como una onda, una vibra que se lleva a salir a la distancia. Pero de repente estabas ahí delante de sonreír. ¡Maldidoso! ¡Familia de Ticho, güey! ¡No es cierto! ¡Maldidoso! ¡Yo no dije eso! ¡No me pongas! ¡No me pongas! ¡Vale! ¡No saques de contexto! ¡Vamos con la siguiente! ¿Quién baila de aquí bien el reggaetón? ¡Yo! Yo también digo que yo soy una escuela, ¿no? Ya lo vio en reggaetón. ¿Sí? ¿Baila de reggaetón? Sí. Yo no bailo en general todo. Más salsa que reggaetón, pero menos en reggaetón. No, chiquitín. No, chiquitín. Eso es un otro video y lo vamos a hacer muy adelante. Sí, eso es un baile privado. Sí, eso es. Sí, eso es. Eso nos tiene que comprar de la armada. De la armada. Sí, en realidad, allá en mi tía da más salsa, mucha salsa. Bienvenida. Y ahorita ya tiene como 20. En el reggaetón de reggaetón de reggaetón de reggaetón. Y yo voy a sacar de ganas. Sí, pues ahí... Ahorita vamos a ponernos a bailar salsa. A ver si es cierto. A ver si es cierto. Sí. Sí. Si tiene cara, por si no lo he conocido, por si con sus redes, y tiene muchos planes, y muchas amistades, y muchos conocidos, y así, y tiene todo en la cara. Y la furicu es muy indecisa. Sí. Ah, ahora voy a... No. Mejor miedo. Mejor hay que ser invitado siempre. Y african. Oye, te estoy esperando. Es que estoy aquí en el concepto. Claro. La frase más mala. ¿Qué crees? ¿Qué crees que me habló un amigo? ¡Ay! ¡Familia de mucho! Así, así es, señores. Tengan cuidado, eh. Ese como diría Juanolfo Geratino, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo después de las chicas que me han visto parado? ¿No puedo dejarla así? ¡Ay! Si otra tiene una justificación, eso sí. Es de que se inventaron las excusas. ¿Ves? Puede ser. Esta yo sé quién se la voy a aventar, familia. A ver. ¿Quién vende todo para tener ingresos? ¿O quién? El señor Tom. No, yo sé lo que tengo. No, yo soy una gente meramente espiritual. No, yo soy una gente meramente espiritual. No, yo soy la que le vende cosas a la vida. ¿Aquí ya vamos a rendir uno? ¡No! Yo soy malísima vendedora. Pero buena compradora. Sí. El mismo. Buena mujer, buena compradora. Sí. Si la pregunta es quién compra más, sí. Si puedo comprar. Pero para vender soy un... ¿Y tú eres bueno vendiendo? Yo soy malo vendiendo. Vendiendo cosas así. Yo vendiendo los videos de TikTok. Ah, no. Miren cómo se promociona familia. Sí. Yo vendiendo tengo familia. Una diversión. Tienes una diversión. Tienes todas las razones. No me de diversión. Sí. Y hablando de dinero, familia, ofrecen venderte las respuestas de un examen. Tienes la espalda. ¿Yo? ¿A quién? ¿A quién? Yo creo que... Sí. Yo también. Es como un español motociclista típico este que enamoraba a una chavilla. No, porque ella es una bien estudiosa. Ella es una bien estudiosa. Yo era también los bien ñoña, siempre que bien ñoña, al punto de cuento. Una vez entregué un examen en un plan con un profesor que no veía más allá de sus narices. ¿A quién es? ¿A quién es? ¿A quién es? ¿A quién es? Yo cantaba en los libros y yo decía que no puedo porque yo siento que estás caminando. O sea, y digamos, no me lo sé en el tribunal, no estaba muy honesta. Tontamente honesta, no. No escuchen esto, pero sí. Tontamente honesta, ya no me la puede. No sé si me canchaban. No sé si me canchaban. No sé. No sé si la victoria no es ganada. No saben. No saben. No puede ser. Igual que las escenas que nos estudiamos en Comunicio Pichó. O sea, básicamente nosotros, o sea, nuestra generación es de gente honesta. No sé qué podamos decir de la juventud. Había valores, ¿eh? Ya, ya, ya. Lo único que hay más valores antes que ahora se ha pasado por WhatsApp, esas cosas. Marmilia, de dicho, estas han sido la gente de mejor amigo. Creo que ya nos balconeamos demasiado, muchachos. Muchísimas gracias por estar con ustedes. Los quiero mucho. Los adoro. Yo también te quiero. Los queremos. No sé creer nada de lo que decimos aquí. Tienes examen. Compien, compien, compien.